Nos encontramos con el Director de Política de la Gobernación del Táchira y Diputado de la Asamblea Nacional, Williams Parada, quien nos va a dar un balance de gestión sobre estos primeros siete meses, ocho meses, de lo que ha sido la Dirección de Política en el Estado Táchira. Bueno, primero de todo agradecer al pueblo por este espacio. En este momento nosotros hemos venido fortaleciendo una gran tarea con los 67 hombres y mujeres que asumen las direcciones de política municipales y parroquiales. Nosotros hicimos un salto de prefectos a directores de política con la motivación de fortalecer su radio de acción para generar un mejor planteamiento, un desarrollo en cada uno de los espacios territoriales. Nosotros sabemos que en las diferentes parroquias estos hombres y mujeres que han venido haciendo el trabajo en todo lo que tiene que ver la estructura del Estado, son los representantes y la figura que tiene el gobernador del Estado en cada espacio, han venido generando el tema de la atención de educación, cultura, deporte, generando la acción social. Por decir, hasta hoy nosotros hemos hecho al menos 35 jornadas sociales, jornadas médicos, asistenciales en cada uno de los espacios. Hemos hecho jornadas deportivas en todos los municipios y parroquias. Aparte de eso, hemos trabajado en función de mejorar los espacios físicos. Cuando llegamos a la dirección de política, lamentablemente desde la oficina de la dirección de política hasta todos los espacios estaban deteriorados. Las diferentes, lo que antes eran llamadas prefecturas, ni pintura, ni vidrio, nada, ningún tipo de atención. Nosotros ya en estos meses hemos venido haciendo un trabajo importante, ya hemos arreglado 45 espacios. Así como el gobernador del Estado, Frey Bernal, ha venido generando la acción en cada uno de los espacios de toda la estructura de la gobernación y muchos espacios más en el Estado. Nosotros en la dirección de política, emulando esa tarea, estamos haciendo lo mejor para poder que cada una de las personas que van a estas prefecturas o a las que eran llamadas prefecturas o a las direcciones de política, tengan una mejor atención. Hemos hecho una alianza con la Fiscalía de Violencia de Género, más que todo para poder hacer las actuaciones. Entonces, todos nuestros directores de política los hemos venido formando en cada uno de los espacios para que no cometa ningún error. Nosotros podemos decir que hasta hoy hemos atendido más de 80.000 personas en el Tachil. Y vamos a seguir haciendo este trabajo porque sabemos que la tarea que hoy nos encomienda el gobernador Frey Bernal, primero es asumir ese gran compromiso con el Estado de Tachil y con los diferentes espacios territoriales. Por eso es que estamos haciendo un despliegue con él todos los jueves por los diferentes municipios del Estado, donde tenemos una agenda de una construcción que es el tema de salud, educación, cultura, atendiendo a las escuelas, llevando materiales para las escuelas, generando la acción de producción. Estamos usando todos los productores del Estado de Tachil. Aparte de eso, bueno, preparándonos con el tema de la apertura de la frontera. Muchos de ellos ya están involucrados en lo que tiene que ver con la zona económica especial. Estamos trabajando en función de eso. Estamos esperando que los dos presidentes, presidente Petro y nuestro presidente Nicolás Maduro, tengan ya esa reunión formal para poder entrar en la acción que el pueblo del Tachil adquiere. Más que todo el pueblo del Tachil, que es el que tiene más tendencia con el tema de la frontera. Por situaciones de COVID, por situaciones de la guerra económica, se libraron algunos aranceles. En este momento nosotros tenemos que cubrir, fortalecer esa situación, porque si no, afectaríamos al productor del Tachil. Y el productor del Tachil, que ha aguantado la situación económica, que ha aguantado la guerra económica, que ha aguantado, por supuesto, la pandemia, debe ser fortalecido. Ese que se quedó aquí echándole pierna, nosotros le podemos dar la espalda. Al contrario, tenemos que darle ese empujón para que pueda seguir generando condiciones. Importantes declaraciones del director de política de la gobernación del Tachil, el diputado William Parada, quien ofreció un balance en estos ocho meses de gestión, así como también habló de las proyecciones que la oficina direccional del Ejecutivo Regional tiene para con el pueblo del Tachil. Para ustedes, amigos de Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.